Hola, muy buenas a todos, que tal como estamos aquí, un nuevo capítulo de Brutal Legend y en este caso vamos a ir al valle este de las lágrimas negras a ver a la traitora de Ofelia y nada, a ver que tal se nos da, tenemos el apoyo de un montón de gente, entre estos individuos está el hombre de Judas Priest, Judas Priest, y nada, a ver que nos depara esta aventurilla porque la verdad que está cambiante, está enrevesada, vamos a ello. No hay prisa. A ver donde tenemos que ir. Este es el tarso de la monsieur, que nos detrás de su que la música estaría espera que lo suicidamos ah no, espera voy a parar voy a parar la música porque si no tenemos problemas de copyright y bueno vamos a ver si seguimos por aquí la música vamos a ver un puente más o menos estamos por aquí repartiendo hostias venga, mueve esta hostia casi morimos ah vale, si hay que ir por aquí vale ufff 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 ¿y? ¿no es aquí? no si si ven pero ¿no? ¿no había que ir aquí? no ah vale el mismo el mismo el mismo el mismo vamos allá ufff vale ya recuperamos la carotea somos dos máquinas hacemos magia eh mangus ven aquí tienes que ver el puente que he construido máquina si ¿lo ves mangus? esos tíos de antaño si que entendían el valor del trabajo manual y mira la gente ya lo está usando oh 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 mira mira la qué mala persona mira la mira la me envidia nada esto está bien ¡No te cortaste las velas! Es tu amigo. ¿No ves que solo te utiliza contra nosotros? Y empecé a usar todo lo que me enseñaste, Eddy. Y me enseñaste tantas cosas. Lo que eran la confianza, la lealtad y la traición. Y también el poder de la música. Aquí va una canción que me moría por tocar para ti. ¡Mangu, refuerzos! ¡Maldición! ¡Maldición! Otra vez. Otra vez. ¡Vamos! ¿A qué esperamos? Muy pillino que te quedaste mirando. Vamos, entonces. Nuestra aventura es... Mar. Mar. Vamos a ayudar a Anita con los andados. O sea, que sea esta flechita que no debería ver si se está buscando mucho. No, no, no se puede poner música. Que nos pega. A ver dónde está la luz. No, no se puede poner música por ahí. No se puede. Este coche no tiene estabilidad ni mora. ¿En serio? No se puede. No se puede. Este coche no tiene estabilidad ni mora. ¿En serio? No se puede. No se puede. Muy bien, campeones. Muy bien. Así me gusta. Bájame a ver si voy bien por ahí. No, es al revés. Es al revés. Ya hay. No se puede. Oye, falta. Uy, siento, campeón. Lo siento. Te lo metes por ahí. No, 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 no. ¿Vas por aquí? Sí, por aquí. Verdad, vamos. No, 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 no. Este sitio no tiene tan buena pinta. ¿Qué sucedió? Vale, vamos bien por ahí. Cosas terribles 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 Eps ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Oh, oh Oh, oh Ahí se puso el dobilipus Esto de los felices Vaya, sí que llevamos tiempo fuera Mira, vayamos paso a paso Nos ocupamos de Ophelia, volvemos aquí Y echamos a esos bichos feos de la ciudad, ¿de acuerdo? Nos pondremos las botas de verdad Pero necesitamos andamios primero Sí, necesitamos andamios Necesitamos andamios No me pongas Música, yo la quiero escuchar Pero no se puede Ah, bueno, a mí está bien A mí está bien Ahí están ¿Los quintales cúbicos? Sí, más o menos Más o menos Llamemos a Mangus para salir de aquí Venga Ahora Me has leído el pensamiento Voy de campeona Qué hermosa eres, Leina Muy bien Todo cargado Podemos largarnos de aquí Antes de que alguien Nos vea Sí, ya nos vea No, esos bichos no Todo solo tocar Vamos No, prueba de coche No Prueba de coche No 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 Eso no 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 Vienen directos hacia nosotros y todos en medio. Vienen directos hacia nosotros. 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 Vienen directos hacia nosotros.